Eso me están diciendo, que los hombres esperan que la mujer sea el que haga el primer paso, porque yo lo hago. No, 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 yo creo que... Pero yo digo, es necesario. Sí, es que hay personalidades de hombres que necesitan... No les gusta fallar, es que no les gusta fallar. Hay un miedo al fracaso súper grande. Y además, él es demasiado regalón. Y él es muy calculador. No, y regalón. Imagínate que cuando estaban en la piscina con su ex, la ex era la que le hacía cariñito, la que lo llevó flotando. Ella hizo todo. Me gustó ese momento cuando lo llevó flotando. Sí, entonces él es como el regaloneado, él quiere. Eso es lo que estoy cachando. Y me da rabia porque es como las mujeres también tenemos miedo al fracaso. Las mujeres también queremos romanticismo de juegatela. Ya, pero es que ahí hay un punto. Con lo poquito que alcanzamos a conocer a la ex de Jorge, me quedó claro, pues muy poquito. Yo creo que se quedó como tres días. Pero me refiero a nosotros como participantes. Vi una cena, vi piscina, vi que conversaron el piloto. Sí, ¿en qué momento? Se quedó a dormir después al otro lado. Fue un buen día. Pero sentí que ella era la que mandaba la conversación. Ella pedía explicaciones. Ella planteaba los temas y Jorge le iba respondiendo. Probablemente quizás tenga razón. ¿Jorge sumiso? No, pero me refiero a que quizás haya un tipo de personalidad que se deja querer. No me quejo. Pero es que ¿desde cuándo te dejáis querer y no hacís nada? Hasta hay como una lechuga. Hay gente que es así. Hay gente que es así. ¿De verdad? Como ya, si me querís, me querís. Si no me querís, no me querís. Yo voy a estar así. Listo. No, que foda. No, que foda.